En realidad, bueno, ayer nosotros recibimos en la Jefatura Distrital de Educación 190 kits de robótica para todo el distrito, salvo aquellas escuelas que ya formaban parte de Escuelas del Futuro, del programa que se implementó en 2018. Las escuelas es en forma universal, todas las primarias de gestión estatal, tanto urbanas como rurales, para alumnos de quinto y de sexto. Que si nosotros en el transcurso de esta semana, lo que es esta semana, la semana que viene, se van a firmar los comodatos con cada institución y cada institución va a retirar de Jefatura los kits correspondientes, digamos, depende de la matrícula que tengan. Hay escuelas que van a recibir... El promedio se calcula en 5 kits por escuela. Algunas podrán ser más de acuerdo a la matrícula y algunas pueden ser algunos kits menos, no menos de 2 por institución educativa. ¿Qué harías comprende? Bueno, yo creo que este es un programa de robótica de la provincia, de educación de alto impacto, va a impactar, digamos, se va a trabajar conjuntamente en el área de prácticas de lenguaje, de ciencias naturales y de matemáticas con los docentes seleccionados por cada equipo directivo para que puedan trabajar con los talleristas. De manera que, yo diría corto, mediano y largo plazo, lo que nosotros vamos a ver en este gran mundo de la globalización, de donde todo es digital, donde ya nuestros alumnos se han apropiado muy rápidamente lo que son las nuevas tecnologías, la van a potenciar a través de este programa que creo que es de alto impacto. ¿Teniendo en cuenta ese factor, lo que se busca es darle un mayor contenido al alumno? Yo creo que el contenido, y que ya está previsto en los diseños curriculares de primaria, va a tener un contenido y un salto de calidad muy importante. Si nosotros pensamos... Yo voy a dar un ejemplo. Nosotros en la feria distrital del año pasado, estuvieron los alumnos egresados del séptimo año de Escuela Técnica I de Electrónica. Y ellos estaban impactados de lo producido por los chicos de escuela primaria de escuelas del futuro. Con lo cual, si un egresado después de siete años de escuela técnica se impacta por lo producido por los chicos de escuela primaria, yo creo que la trayectoria de nuestros alumnos se va a potenciar y se va a beneficiar en todos los sentidos.